bueno qué tal buenas tardes a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a una vez más a una nueva transmisión de este ciclo soberanía y memoria acá por nuestras redes del museo malvinas e islas del atlántico sur para quienes se están sumando aprovechamos como siempre para contarles que este ciclo nace en el contexto de la pandemia de coronavirus que lamentablemente la seguimos viviendo y de alguna manera padeciendo con esta idea de no quedarnos de brazos cruzados con estas limitaciones que a veces tenemos por el aislamiento o el distanciamiento sino apostar de alguna manera a la generación y creación de contenidos que estén vinculados con malvinas y nuestra soberanía en la virtualidad y también en un espacio que también está en disputa que es el ciberespacio como nos captamos de ser un programa federal los invitamos a quienes nos están viendo ahora en esta transmisión a que nos comenten en el chat tanto en la transmisión de facebook como de youtube de dónde son de qué parte del país nos están mirando porque por lo general nos miran de todas las provincias de nuestro país y como siempre los invitamos a seguir nuestra página de facebook y a suscribirse en nuestro canal de youtube así como también nuestras redes sociales en instagram y en twitter bien no fue hace mucho que pasó el fmedio los de abril digamos todavía seguimos en el mes de abril que se ha transformado en el mes de malvinas este mes que tanto nos convoca para para debatir sobre nuestras islas y nuestra soberanía y como siempre sabemos y siempre pregonamos alguna manera del museo malvinas es una discusión que se marca dentro de lo que sería la política exterior de nuestro país y el derecho internacional público y qué mejor para hablar de cómo estamos de alguna manera posicionados hoy en día en la actualidad cómo estamos posicionados frente al mundo y cómo es la actualidad casi hasta el día a día de nuestro reclamo de soberanía quién mejor para hablar de este tema hoy con nosotros el secretario de malvinas antártida e islas del atlántico sur el embajador daniel firmus que tal daniel como andas que tal juan un gusto enorme y como siempre apoyando el museo así es bueno justamente acá acababa mencionar el 2 de abril contamos también con tu presencia al igual que el ministro de cultura tritán bohauer y otros otros invitados donde entre otras cosas pusimos en valor si la muestra de nuestro museo con una incorporación muy importante así que ahora en breve vamos a hablar que es la actualización de nuestro mapa bicontinental pero antes de hablar de eso quería empezar de atrás para adelante si en el año 2013 se genera un cambio en nuestra cancillería y se crea la secretaría asuntos relativos de malvinas y esto también para hacer un paralismo respecto a la charla que tuvimos hace un par de semanas con el ministro bauer el 9 de diciembre de 2019 esa secretaría no existía si contar un poco a la gente que nos está escuchando y se está sumando a esta transmisión de forma sintética como fueron esos cuatro años de política exterior del 2015 2019 en relación a malvinas y con qué no secretaría te encontraste y cómo fue esos primeros pasos para recrear lo que conocemos como la secretaría de malvinas antártida e islas del atlántico sur bueno hay que decir que si bien como está en la constitución nacional a partir de 1994 y en la disposición trayectoria primera al reclamo nuestro de recuperar el ejercicio de la soberanía sobre así las malvinas es patrimonio de todos y todos los argentinos hay que pensar que durante el gobierno de macri la tensión la intensidad con la cual argentina formalizó ese reclamo fue mucho menor y eso lo veímos desde el primer día macri fue el primer presidente de la democracia desde 1983 que no menciona el tema malvinas cuando asume en su discurso inaugural realmente eso nos preocupó la segunda medida que tomó macri fue justamente disolver la secretaría de malvinas degradarla y por supuesto si uno mira la política exterior y hace un poquito de memoria recordará que rápidamente macri este habló de buscar otro tipo de relaciones con los países centrales y en particularmente con reino unido hubo hasta casos cómicos como el cruce de macri con teresa mey en naciones unidas según dijo él se levantó para ir al baño se la cruzó y ella le dijo que iba a hablar de la soberanía fue título de diario y al otro día por supuesto la de mentira reino unido diciendo que no iba a hablar de la soberanía realmente poca idea de la diplomacia y de cómo de cómo estos temas que hay que trabajarlos y resolverlos macri en realidad y su gobierno apostaron a algo que en aquel momento en un artículo llamé como el síndrome de estocolmo tratar de estar bien de sonreír de hacer lo que le gusta a la potencia dominante y con eso creer que porque uno los trata bien también iba a ser un buen tratamiento que iba a recibir la argentina y por supuesto no lo fue a tal punto que la canciller malcorre en aquel momento era candidata a secretaria general de naciones unidas no sé si recuerdan eso fue una de las razones por la cual argentina tuvo una posición tan pero británica en durante ese tiempo por supuesto cuando llegó el momento de la votación reino unido votó contra la argentina no impugnó este vetó la posibilidad de que la canciller malcorre llegue a la secretaria general eso es no conocer la verdad cómo funcionan estos temas a pesar de que macri también y su gobierno habían avanzado peligrosamente en un comunicado conjunto con el reino unido que se llamó por el nombre de aquellos que lo firmaron en realidad ni siquiera se firmó ese no no está la firma tampoco no existe la firma que era forador y dangan no esa esa idea de el comunicado fue planteada este por varios temas bilaterales pero tenía un párrafo de atlántico sur y malvinas y en ese párrafo la verdad es que hay uno ve lo que está por detrás es la entrega de nuestra soberanía sobre los recursos naturales como si no fuera poco bajar a la intensidad de reclamos sobre malvinas allí se habla de un hecho que para nosotros es grave que dice este remover los obstáculos que impidan el desarrollo de las islas y para nosotros hay un solo obstáculo que es el colonialismo y remover los obstáculos no se trata de obstáculos que argentina pueda remover porque quienes usurparon las islas y hoy están allí son justamente los británicos entonces cuando hablamos de remover los obstáculos nosotros entenderíamos que este eso debiera ir en dirección de retomar el diálogo del que plantea la 2065 cosa que por supuesto no fue así bueno lo que estoy diciendo simplemente es este algunos de los elementos que el gobierno de mauricio macri en consonancia con una mirada de no defender la soberanía sobre lo productivo sobre lo económico sobre la ciencia y la técnica es un gobierno que no tuvo una mirada de defensa de los intereses argentinos la del endeudamiento con el fondo monetario quizás es uno de los temas donde uno más ve la pérdida de soberanía también en el caso de malvinas dejó de insisto de este mantener la intensidad que entre el 2003 el 2015 incluso los organismos multilaterales habíamos logrado lo último que te señalo como una cuestión la verdad que asombrosa asombrosa es que argentina mismo en aquellos lugares donde nosotros habíamos logrado en los párrafos de decisiones de los organismos multilaterales de soluciones habíamos logrado incorporar el tema de los recursos naturales por ejemplo que el 77 más china no sólo planteaba la cuestión de diálogo por la 2065 por la soberanía sino que también decía que era ilegítimo el intento de exploración o explotación de hidrocarburos por parte del reino unido bueno argentina misma propuso que se saque son la verdad que debe haber sido nunca visto en la historia en varios ámbitos el gobierno argentino bajó el nivel del apoyo que teníamos los reclamos como también lo hizo en otros aspectos por ejemplo el tema de los vuelos de la región y otros temas así que este menos parece que insisto no argentina no dejó de plantear el tema durante los cuatro años de macri en naciones unidas no dejó de plantear las resoluciones en la oea en la una sur en la mercosur en cada uno de los lugares pero sí bajó claramente el nivel de intensidad con la cual lo hizo está en la constitución ningún gobierno puede sacar pero bueno se trata de cuál es la estrategia que nosotros llevamos adelante claro bueno me quedo con la palabra intensidad digamos no cuántos se presiona el acelerador para impulsar digamos no el reclamo soberanía como política pública y política de estado o sí como como esos cuatro años que bien describiste se bajó intensidad y por ahí es interesante también que que nos están escuchando sepan que durante el periodo 2003 al 2015 se lograron apoyos de forma inédita casi una sincronía regional latinoamericana y también internacional de apoyos explícitos a nuestro reclamo soberanía que costó mucho esfuerzo digamos no la política exterior de todos los países del mundo pero nuestro también se rige por unas velocidades que por ahí son más lentas y la comparamos con lo que podría ser la política local de un país que por ahí es un poco más más dinámica y en esos cuatro años se bajó la intensidad como bien vos mencionabas de hitos de nuestro reclamo diplomático que nos había costado mucho conseguir y mencionabas lo de los vuelos no que justo coincidía hubo un vuelo que fue mencionaste la cuestión de la soberanía hubo un vuelo que no tuvieron mejor idea que elegir una fecha del calendario que fue el 20 de noviembre de 2019 no un vuelo que además tenía capacidad de carga corregime si me equivoco que era para abastecer entre otras cosas a la base militar que se encuentra en monte agradable y bueno ahí hubo dos aspectos de que a partir de lo por lo menos de los comunicados conjuntos empezaron a trabajar uno fue el tema de pesca comenzó a funcionar una comisión donde cuando nosotros asumimos le preguntamos a los investigadores la información de esa comisión mixta entre reino unido argentina quién le servía si le servía argentina o reino unido y todos los que habían participado me dijeron esta información no nos sirve a nosotros todo lo que estamos produciendo es en la zona económica exclusiva de argentina y se la estamos dando reino unido este y de ninguna manera lo que ellos producen no sirve para nosotros así que fue dada de baja apenas asumimos nosotros este funcionamiento no fue de abajo fue suspendida y le presentamos otra agenda una agenda donde realmente nos sirviera este las investigaciones a nosotros y una agenda que tenía como primer condición suspender las licitaciones de los permisos de pesca por 25 años que estaba renovando reino unido aclaro los permisos de pesca actuales terminan en el 2035 y le daban 25 años más entonces para qué vamos a investigar si igual lo que pretenden es depredar todo y ya están dando hasta el 2060 este los permisos de pesca entonces una cuestión que suspendimos esta y la segunda que estamos claramente también en el mismo sentido discutiendo es el tema tan suspendido del mes de eso el vuelo que se puso entre san pablo este una vez por mes córdoba malvinas que rompió también con una tradición argentina que argentina reclamaba vuelo con una aerolínea de bandera y que salga de buenos aires así que nosotros hemos recuperado esa esa preocupación y esa reivindicación y ese reclamo para la argentina bien ahora sí una pregunta quizás un poco más institucional no porque la idea también de aprovechar este ciclo es quienes nos están escuchando y que nos están viendo traten de conocer un poco más cuáles son las políticas públicas que tiene el estado nacional sin todo su espectro a la hora de encarar la cuestión malvinas a la hora de recrear la secretaría digamos se cambió el nombre digamos no hay asuntos relativos ahora es malvinas antártida isla atlántico sur como sería alguna manera las competencias que tiene la la actual secretaría de malvinas bueno yo creo que un paso adelante muy importante fue la incorporación de antártida atlántico sur en el mismo organigrama que malvinas por varias razones en real pero cuando lo crea la secretaría que crea la dirección de antártida y malvinas en el 46 lo piensa justamente con una estrategia mirando al sur y esta posibilidad de articular la política hacia malvinas hacia el atlántico y hacia la antártida genera una mirada distinta y diferente a la que veníamos planteando nosotros históricamente nosotros tenemos que mirar al sur por supuesto como una estrategia que nos permita este fortalecer el reclamo del ejercicio de la soberanía pero también mirar al sur como una estrategia de desarrollo estamos convencidos y por eso una de las primeras tres leyes que planteó alberto fernández que prometió cuando asumió y que ya al poco tiempo fue aprobada por unanimidad en el congreso que elevamos fue la ampliación de el límite exterior de la plataforma continental eso fue también es bien interesante porque es una política de estado que empezó en el 98 una política de estado que en el 2009 tocaba en ese momento ser presidente de la comisión de relaciones exteriores del senado aprobamos entre todas las fuerzas políticas como política de estado para elevar a las naciones unidas que naciones unidas contestó en el 2016 2017 y nunca se había puesto en ley que son los derechos argentina tiene derechos de explotación por la columna de agua hasta la mella 200 pero acá se amplían los derechos de explotación económica del suelo y el subsuelo marítimo en la continuidad de nuestro espacio continental en algunos casos es hasta la mía 350 bueno por qué pasó que a pesar de que naciones unidas devolvió este y aprobó una parte de todo lo que pidió argentina a la otra parte no la aprobó porque está en disputa con reino unido nosotros queríamos eso pero dijera no miren hay una disputa que es lo que argentina plantea entonces por qué no lo hizo macri bueno las palabras textuales de macri se podría irritar reino unido si nosotros lo hacíamos entonces supeditar el tema de la soberanía que incluye por supuesto todos los espacios de malvinas llorias quizá muy del sur estamos hablando de cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental que tiene argentina es el doble de su extensión de plataforma continental que la argentina continental y también desnuda al aprobar la plataforma continental se desnuda cuál es la demanda del reino unido porque claro argentina hizo su propuesta de plataforma continental naciones unidas y reino unido también cuántos encima entre los dos tomando malvinas llorias y sándwich recordemos que mauricio macri entre otras cosas había dicho para qué queremos las malvinas si son unas islitas no entiendo lo de la soberanía si dan pérdida bueno debiera saber mauricio macri que la parte sumado malvinas más las 200 millas más la plataforma continental que reclama reino unido es cercana a 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados juan para que tengas una idea la provincia de buenos aires tiene 350 mil kilómetros cuadrados y reino unido tiene 250 mil kilómetros cuadrados y que 10 veces está reclamando en el atlántico sur lo que ellos tienen en el norte ahora todo esto salió a partir de justamente la aprobación del nuevo límite de la plataforma este continental argentina y también el impulso que le hemos dado al tema del mapa bicontinental porque vos te das cuenta que argentina no es de uso ahí a la que acá sino que argentina es de la que acá al polo sur y allí en esa extensión enorme que argentina tiene y en esa capacidad de explotar económicamente todos los recursos que están en atlántico sur hay una mirada distinta de países tenemos un programa que lo conoces bien se llama pampa azul en realidad el nombre que para la argentina lo puso cristina es una copia que decirlo es un plagio este del modelo brasileño que hizo un programa se llama amazonia azul también que permitió a brasil este avanzar y abrazar la posibilidad de la plantación económica del short que cambió también la estrategia brasileña respecto de su mirada hacia el atlántico argentina en este programa pampa azul donde hay siete ministerios estamos trabajando en forma mancomunada justamente para ver no sólo el tema de la pesca no el tema mineral el tema de energía pero también el tema turismo también el tema de la seguridad del país temas este realmente muy importantes y que hacen estratégicamente para el futuro de un país que tiene ahí recursos que todavía no no han sido explotados y en una mínima parte y esto implica también para la secretaria tener la mirada puesta sobre la antártida está claro que antártida no hay ninguna posibilidad por suerte de explotación económica aunque como sabemos muchos van a pescar y el tema del cril por ejemplo que argentina está defendiendo fuertemente con chile en un área marina protegida que estamos proponiendo en la península antártica es uno de los temas centrales porque ahí hay un reservorio enorme de la humanidad un reservorio ambiental sin lugar a duda pero también el reservorio más importante de agua dulce arqueológico es realmente una zona de enormes riquezas que nosotros queremos defender de la mano del tratado antártico para que no sea explotado económicamente por las grandes potencias entonces ahí tenemos atlántico sur tenemos antártida y tenemos este nuestra argentina continental mirando el sur en una estrategia de desarrollo que cuando argentina la ponga en práctica seguramente tendremos mejores condiciones para el crecimiento económico bien bien tiraste muchas definiciones muchos conceptos voy a tratar de hilvanar los de alguna manera primero es esta mirada holística si quiere integral digamos no es que por un lado están las malvinas por otro lado georgias y sandwich y por otro lado la antártida como espacios fragmentarios digamos siempre desde nuestro país y creo que un poco la secretaría como está conformada actualmente lo expresa es toda una gran unidad territorial digamos no como cosas separadas y vos mencionabas recién lo de preservar la antártida no la famosa pampa blanca como lo llamaban en la década del 40 y década del 50 hay casi una especie de continuidad no la pampa verde pampa blanca pampa azul y que fueron justamente los países latinoamericanos quienes impulsaron esta idea de protección del ambiente en la antártida porque siempre hay como un mito de que al sudamérica latinoamérica es como bueno países subdesarrollados son países que por ahí no tienen conciencia ecológica se suelen mirar a otros países de referencia y sin embargo gracias a la argentina y chile es que no hubo por ejemplo detonaciones de bombas nucleares en el continente antártico o sea desincentivado otro tipo de intención de explotar los hidrocarburos en la antártida así como por ahí para tirar información de cuál es nuestro rol no solamente en la región sino también en esta idea de preservar a la humanidad y mencionaste el mapa bicontinental mencionaste la demarcación del límite de la plataforma hasta la milla 350 y justamente quería abordar este tema que es que el año pasado 2020 a pesar de la pandemia fue un récord parlamentario por decirlo de alguna manera a la hora de abordar malvinas se aprobaron estas tres leyes por unanimidad de todos los partidos políticos una de ellas fue la demarcación del límite de la plataforma pues aprobaron otras dos leyes a ver si se recuerdo bien los números el 27.558 y la 27.564 empecemos por la por la segunda digamos la creación del consejo nacional de malvinas como fue esa idea y y cómo se aprobó esa ley y ya ha pasado un año y pico de gestión como cómo se implementó bueno no te podría decir si acertaste o no con los números porque si hay algo que no recuerdo son los números no recuerdo eso como cuando me tocó como ministro de educación aprobar muchas leyes si me preguntas que la ley de educación nacional tampoco se puede hacer la verdad que no este los sociólogos no somos buenos para las matemáticas pero éste en el caso del consejo primero fue muy importante porque hubo unanimidad en este caso es una votación segundo lugar fue muy importante porque a todos los que les sugerimos participar del consejo aceptaron y el consejo está integrado por tres senadores y tres diputados tres senadoras y tres diputadas de los tres bloques mayoritarios tres suplentes tres titulares y tres suplentes de cada uno de los bloques mejor dicho tres en total uno de por cada uno de los bloques mayoritarios y por académicos y por juristas por la provincia de tierra del fuego y por ex combatientes la verdad es que es un lujo porque hay ex cancilleres hay personalidades diplomáticas están también los principales pensadores respecto de la política exterior argentina está desde balsa hasta pérez esquivel este miradas realmente importantes y complementarias está desde tallana hasta ruizarruti este decir argumedo abruza bueno hay realmente personalidades bueno está jugando catlián digo no puedo decir las personas que más tienen para aportar con la idea de que este consejo funcione rompiendo con un péndulo que tiene la historia argentina respecto de malvinas si vos tomás del 83 en la adelante a pesar que malvinas siempre está no hay no interesante hace poco en un artículo en página 12 yo reivindiqué incluso lo puse en un lugar importante no sé vos quizás me matás pero roca que en el tema malvinas en el tema malvinas él realmente retomó por supuesto palacios de una perspectiva totalmente distinta por supuesto por supuesto por supuesto irigoyen y por supuesto pero digamos todos los las miradas de las distintas perspectivas políticas perón ilia alfonsín pero cuando vos mirás los gobiernos no digo el tema del de la causa sino la estrategia para recuperar las islas desde el 83 en adelante argentina va y viene digamos fue muy firme la política de alfonsín no fue muy poco firme la política de menem fue muy firme en la política bueno siguiendo la política de menem de la rúa no fue muy firme la política de néstor cristina y fue muy poco firme la política de macri entonces así no conversando con el presidente con alberto fernández con cristina es que así nunca vamos a recuperar el ejercicio porque el ejercicio de soberanía depende en buena medida que tengamos consecuencias son 188 años juan no es de un día para otro pocos países 188 años mantienen una causa tan viva como la mantenemos pero qué está faltando me parece que está faltando política de estado que no esté apostando reino unido a que el próximo cambio de gobierno va a traer de vuelta una política laxa entonces van a poder seguir especulando con la explotación de los recursos naturales en las islas por ejemplo entonces me parece que ahí nosotros tenemos una política de estado y este consejo que como todos sabemos surgió en época de pandemia y seguimos en época de pandemia funciona funciona en temas conceptuales pero no puede funcionar en los temas de fondo porque hay que discutirlo en forma presencial si son estrategias muy finas son miradas de mucho detalle son cuestiones que no se pueden discutir en forma pública como las redes lo hacen entonces estamos con dificultades si bien incluso hace poquito por ejemplo ustedes me ven a mí en mi casa no en el trabajo hasta ahora porque estoy en cuarentena por haber estado con el presidente pasado justamente por el 2 de abril en la reunión del consejo de malvinas que fue virtual pero felipe solar el tercer ser y yo estuvimos con alberto en ese momento que él justo al otro día la 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 el test le dio que tenía con el de co vida así que estamos este acuartelados cada uno en su domicilio con la cuarentena esta pero bueno funciona el consejo pero todavía sobre los temas de fondo nos cuesta mucho avanzar por esta coyuntura de la pandemia y que no tenemos permitido hacer reuniones presenciales bueno pero es muy interesante esto que mencionas que siempre es una palabra que suelo decir pero porque creo que cada vez que viene un invitado al ciclo todo lo que mencioné es interesante en muchos casos es novedoso porque es pasar esa disposición transitoria número uno de nuestra constitución nacional que establece que el reclamo de malvinas es un mandato a quizás acciones concretas no tratar de tangibilizar de alguna manera esa disposición transitoria y como bien vos mencionabas que no hay una especulación por parte del reino unido respecto de la coyuntura gubernamental en nuestro país y ahí quiero destacar que quizás en las elecciones de 2019 fue la única vez que en un debate presidencial se discutió la cuestión malvinas que justamente fue un tema que propuso que un poco tomó por sorpresa a los otros candidatos en su momento nuestro actual presidente que obviamente quien quería ser reelecto respondió con un silencio ante esa terna y otro de los puntos que se aprobó el año pasado en el congreso que también formó parte de estas leyes digamos del 2020 que se aprobaron es la actualización de las multas a la pesca ilegal me acuerdo cuando charlamos el año pasado que fue la segunda transmisión del ciclo vos habías mencionado casi como un dato cuantitativo que tan solo en el verano del 2020 se pudieron aprehender con H buques quienes estaban pescando de forma ilegal en mayor cantidad que en los cuatro años de la gestión de Cambiemos ¿en qué consiste esa ley que también se aprobó? que fue una propuesta que también vino de la Secretaría y ¿cómo es la situación de la pesca hoy en nuestro Atlántico Sur? Lo interesante es abordar los dos temas porque aparte el segundo es muy actual primero es que bueno desde el 98 no se actualizaban las multas quiero decir que pensemos que en el 98 el dólar estaba uno a uno entonces imagínate que hoy está por lo menos uno a cien entonces esas multas nos costaba más traer un barco que capturábamos que la multa que después le cobrábamos entonces lo que hicimos fue proponer una nueva escala de multas que tuviera que sea móvil y se calcula por litros de gasoil del que se usa para justamente mover los barcos de pesca pero también incorporamos el tema de que hay que pagar el costo del traslado y también incorporamos que una vez que vos capturaste un buque que está pescando le sacás la mercadería que pescó y entonces o te la compra o la tenés que dejar en puerto entonces bueno hoy en día como decían nosotros capturamos el año pasado que se generó un comité que preside el jefe de gabinete y donde está la cancillería, está seguridad, está defensa y está pesca y agricultura donde discutimos este tema y nos pusimos seriamente a controlar nuestras aguas por eso es que el buque chino y el buque portugués fueron capturados y esta ley permite sin lugar a duda que manejemos nuestros recursos naturales y defendamos nuestra soberanía ahora bien, todos los dientes empezamos a ver ahora y ahí un avión sale con periodistas la milla 201 hay que decirlo una y otra vez la milla 201 por lo que hablábamos recién no nos pertenece no tenemos derecho soberano sobre lo que pasa después de la milla 200 por lo cual es verdad que eso es depredación es verdad que nosotros tenemos que buscar mecanismos de control es verdad pero no es pesca ilegal aclaro esto claro porque se encuentra fuera de nuestra zona económica exclusiva lo que es zona económica exclusiva incluso la columna de agua los recursos vivos que migran digamos pero es hasta la 200 ya a partir de la 201 tenemos que encontrar mecanismos de control mecanismos de articulación distintos y en realidad lo que están buscando es decir cuál es la pesca ilegal la de las 200 millas de aguas argentinas que rodean a Malvinas a George's esa es la verdadera pesca ilegal de que nos dicen son los permisos que dan los que da Reino Unido para que se pesque ahí esa es la pesca ilegal la otra tenemos que buscar la forma de controlar de regular tenemos que buscar caminos pero no son caminos unilaterales nosotros no tenemos ningún derecho a tomar un barco que está aún cuando salgan a patrullar fuera de la milla 200 la de la Convemar solamente te autoriza a controlar barcos de tu propia nacionalidad no podríamos ir sobre un barco de otra nacionalidad estaríamos en contra de todas las leyes internacionales estamos buscando los mecanismos un muy buen mecanismo es esto que hicimos ampliar la plataforma continental el límite exterior ¿por qué? porque al ser nuestro el suelo es nuestra la pesca este lo que se llama de especies sedentarias las que están agarradas al fondo del mar o que viven en el fondo del mar entonces eso nos da un argumento en las áreas donde nosotros hemos ampliado el límite exterior de la plataforma por ejemplo Agujero Azul que estamos trabajando en un proyecto de ley que presentó la diputada Camaño y el diputado Massimo Kirchner presentaron este proyecto de ley para tratar de tener ahí un área marina protegida pero no nos digo porque ¿qué está pasando ahí? uno lo ve todos los días y dice ¿pero dónde salen? los que nunca defienden la soberanía de repente ahí sí defienden algo que en realidad por supuesto nosotros estamos preocupados y queremos regular pero que es muy complejo bueno lo que hay es una disputa de grandes potencias sobre el Atlántico Sur ¿no? hemos visto que una una nave este norteamericana nos pidió permiso para patrullar nuestras aguas en el Atlántico Sur no se puede es algo este es ilegal no existe que un país patrulle las aguas de otro ¿no? es una cuestión que hay que en última instancia la entrada de un buque armado extranjero tiene que aprobarlo el Congreso pero este o vimos un submarino nuclear transitar estos días por el Atlántico Sur con el apoyo de un avión bueno ahí está pasando algo entre grandes potencias que nos supera a nosotros respecto de la mirada profunda que tenemos que tener de cómo defendemos y cómo regulamos la pesca en un área difícil donde seguramente Reino Unido quiere decir algo que no le corresponde porque no es no es para nosotros de ninguna manera ni para el mundo un país que tenga costas en el Atlántico Sur lo veo en el Mar del Norte no veo que Reino Unido tenga costas solo tienen los lugares que nos usurpó y no lo podemos permitir de ninguna manera entonces desde esa perspectiva yo invito a mirar la cuestión de nuestra soberanía y para eso es la ley la ley es para la pesca ilegal en aguas argentinas las que rodean Malvinas por supuesto porque nosotros Malvinas están argentinos como el Obelisco o el Glaciar Perito Moreno o las Cataratas de Iguazún no hay ninguna ley argentina que diga que esto es para Malvinas porque para nosotros cuando decimos Argentina decimos Malvinas y lo que se hace en Malvinas es una autorización del gobierno argentino por ejemplo el tema de la explotación de hidrocarburos es ilegal entonces eso es sobre la pesca que tenemos dificultades también porque es una zona donde estamos excluidos de la posibilidad de entrar por cuestiones militares no podemos nosotros ejercer todavía la soberanía pero me parece que hay que hacer una diferencia entre la pesca ilegal que nosotros tenemos que combatir en las 200 millas continentales y las 200 millas de Georgia Sandwich y Malvinas y lo otro que tenemos que trabajar fuertemente con otros países para regular la pesca fuera de las 200 millas ahí no hay otro camino que no sea el tema de sentarnos a dialogar y acordar elementos comunes como para que no se deprede la región claro porque yo estuve viendo esas noticias en los medios incluso también en las redes sociales empiezan a circular videos de los famosos buques poteros que están depredando el calamar que se iluminan con esas luces de noche pero claro son buques que están en la milla 201 202 quizás 203 y que no y aparte siempre hay un encono con un país en particular estos buques vienen de dos puntos tal país y siempre esas notas periodísticas nunca van un poco más al sur incluso yo estuve viendo ese itinerario de ese avión de ese vuelo que hizo el periodista y el mapa al momento de irse más al sur no había nada no se hablaba de Malvinas no se hablaba de la ocupación británica en el mar de las licitaciones de pesca que hace el reino unido legalmente ahí es como hay un tabú casi hasta mediático en ese sentido por eso llama la atención ¿no? ¿quién pagó ese avión? no sé me quiero explicar cómo fue que se llegó ¿quién tiene ese interés? aparte ¿por qué están en la 201 y no están en la 199? ¿por qué están en la 201? justamente porque Argentina controla pero aparte no es control porque uno se imagina y yo también me imaginaba confieso que hay un avión controlando y que pasa por ahí y cuando el avión se va entran todos que cuando el barco nuestro que patrulla se va entran todos no el control es satelital nosotros tenemos aparte de Argentina justamente orgullosamente la CONAE ¿no? la Comisión Argentina de Actividades Aeroespaciales tiene control satelital perfecto si digo si un te puede mirar te voy a decir interesante te puede decir bueno pero apaga la radio y entra pero que entonces apaga la luz y entra porque vos lo tenés controlado satelitalmente sí entonces apaga la luz cuando no lo vemos y entra y si apaga la luz no puede pescar entonces ¿para qué entra? es una cosa media ridícula pero por eso es en la 201 a mí cuando los periodistas me preguntan si están en la 201 y por qué no están en la 199 si efectivamente el tema sería ahora son especies migratorias algunas de ellas por supuesto que sí pero la forma que tenemos nosotros no es no tenemos capacidad si no lo haríamos incluso para cobrar ahora las multas que son muy suculentas pero realmente no tenemos esa posibilidad y la verdad que prefectura y la armada trabajan por primera vez y es un convenio y un acuerdo para trabajar en forma conjunta porque siempre había cierta competencia y hoy nuestra ministra de seguridad y nuestro ministro de defensa priorizan más que las este los detalles que pueden tener históricos entre uno y otro priorizan la defensa de la soberanía y estamos orgullosos del trabajo que es Agustín Rossi y Sabina Fede que realmente controlan la región claro quién diría quizás por ahí cuando uno lo ve dentro del estado lo ve de una manera pero por ahí por fuera uno jamás se hubiera imaginado que podría haber matices si se me permite el término por ahí entre la prefectura y la armada en cuestiones de competencia y fiscalización en el Atlántico Sur y bueno enhorabuena digamos una buena noticia que pueden estar trabajando de forma conjunta en la defensa de nuestra soberanía y ahí quería retomar un poco esta idea de los medios de comunicación esta cosa de que Malvinas o no forma parte de la agenda mediática o se habla de la pesca ilegal y mágicamente se esquiva digamos la cuestión Malvinas casi como si hubiera digamos un vórtice en el Atlántico Sur el año pasado en esta continuidad del reclamo de nuestra soberanía y que tiene que ver con la cuestión cultural se presentaron dos libros uno ya lo presentamos nuevamente en este ciclo es el de Malvinas mi casa pero el paso casi a modo de preliminarmente también se presentó otro libro que tiene que ver con la arquitectura y el planeamiento de Malvinas desde el siglo XVIII hasta 1833 que lo presentaste junto al ministro de Cultura Bauer en la Biblioteca Nacional ¿cómo estás intuyendo esta remalvinización desde el plano cultural científico y también literario ¿cómo lo estás viendo desde tu perspectiva desde la Secretaría de Malvinas? Realmente bueno digo uno pregunta ¿para qué sirve el Estado? y el Estado sirve para muchas cosas por supuesto para igualar y para atender a los que más lo necesitan y para tener una estrategia de desarrollo pero también para generar agenda vos podés digo eso es una historia de desmalvinización tuvimos desmalvinización desde el momento en que se les pidió a los soldados que volvían de Malvinas que escriban que firmen una nota diciendo que no iban a contar lo que pasó en Malvinas pero también después lo quisimos poner debajo de la alfombra hubo muchos gobiernos que no se acordaron de los excombatientes y que pensaron que el tema de Malvinas era un tema superado y me parece que si Argentina no pone el tema de Malvinas como un eje en la política internacional los países del mundo no saben que existe Malvinas nosotros tenemos que colocarlo a nivel global y a nivel internacional en cuanto a reunión haya a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Relación Exterior del Senado donde iba a cualquier lugar del mundo porque justamente hay una diplomacia parlamentaria enorme de reuniones discusiones siempre planteamos el tema de Malvinas y todo el mundo siempre nos apoyaba digo en las reuniones de de la Unión Interparlamentaria Mundial cada país hablaba el único país que hablaba dos veces era Reino Unido porque era tantas las veces y tantos países que hablaban solidariamente con Argentina que ellos tenían que volver a hablar para explicar tratar de explicar que no era así era una vergüenza brutal como pasaban ellos tratar de explicar que no eran colonialistas más cuando se trataba de los países africanos que lo tienen tan presente o los países del Caribe que lo tienen tan presente entonces así como lo hacemos a nivel internacional hay que hacerlo a nivel local yo no recuerdo un 2 de abril como este último 2 de abril que tuvimos con tanta presencia con tanta mirada me acuerdo incluso 2 de abril donde el presidente nadie hacía absolutamente nada y ahora este 2 de abril que ha servido para reivindicar valorar y acompañar a los excombatientes y para realmente tener en nuestro corazón a los que cayeron allí y para los que volvieron y tienen en sus cuerpos en sus mentes las marcas de haber participado con orgullo en aquella gesta muy importante rodearlos y acompañarlos y que se sientan dentro del corazón de todos los argentinos y argentinas me parece que es parte de esta idea que no la llamaría malvinizar lo que sería es tener el tema de la soberanía porque hay un hecho que nosotros no nos damos cuenta es que cuando hay un 25 de mayo hay un 9 de julio se festeja la fecha patria se festeja la independencia hay una parte de la Argentina que no lo puede hacer no es independiente todavía está antes del 25 de mayo de 1810 no tiene un gobierno propio o no tiene la independencia del 16 hay una parte cuando nos ponemos a pensar eso está prohibida una parte de la Argentina levantar la bandera argentina la única bandera que está prohibida levantar ahí hay una ley que castiga al que levanta la bandera argentina que puede ser deportado automáticamente en territorio argentino bueno eso genera indignación y yo creo que en ese punto la escuela juega un papel importantísimo ¿no? porque ¿cómo mantenés una causa viva a 188 años si no es a través del sistema educativo? el sistema educativo es el que transmite de una generación a otra aquellos valores culturales que vos considerás fundamental si son valores europeístas serán europeístas si son valores latinoamericanos serán valores latinoamericanos pero por primera vez en la ley de educación nacional del año 2006 entra el tema Malvinas como obligatorio para trabajarlo en todos los niveles a lo largo y a lo ancho del país por primera vez y realmente nos parece ya estaba en los libros de lectura ya estaba en los contenidos pero ahora es claramente obligatorio e insisto es un gobierno que no quiere utilizar Malvinas para la política interna por eso queremos que todo sea por unanimidad queremos que todo sean todas las fuerzas políticas por eso creamos el consejo hay que comprometerse a no utilizar Malvinas para la política interna hay que comprometerse utilizar simplemente la mirada respecto de Malvinas como una causa nacional es una causa que a lo largo y a lo ancho del país coincidimos absolutamente todos y todas las argentinas y bueno justamente esto que mencionas se relaciona porque siempre que vemos en los medios se habla de la grieta de cierta bipolaridad política digamos en nuestro país y quizás Malvinas pueda ser una herramienta para la tan anhelada y tan ansiada unidad nacional para digamos empezar a dejar de vernos entre facciones y empezar quizás a vernos como una comunidad argentina que se proyecta hacia el resto del mundo vos mencionabas recién cierto silencio o desmalvinizador en esos digamos en los 80 en los 90 pero que también formó parte de los 4 años de Cambiemos y a mí me causaba mucha tristeza digamos entrar en las redes sociales y ver que los 2 de abril digamos era más recordado por Evo Morales que era el presidente de Bolivia que en las redes sociales quien era por entonces presidente pero sí digamos por lo menos tener esta mirada optimista que bueno se está revirtiendo eso y estamos nuevamente poniendo Malvinas en la prioridad que se merece pero tengo que hacer un comentario por ejemplo que esta idea de la política nacional y que afuera nos ven a todos defendiendo tuvo que ver por ejemplo en el año yo era diputado nacional yo renuncié a ser diputado para ser secretario de Malvinas yo era diputado nacional en el año 2019 y cuando fue la presentación ante el comité de descolonización del canciller Fori invitó a la oposición a participar y por supuesto los compañeros decían ¿cómo vas a ir? ¿cómo vas a acompañar? y le pregunté a Alberto Fernández le pregunté a Jorge Tallana ¿qué piensan ustedes? y por supuesto le dije no, tenés que ir porque es un tema nacional si va a defender la soberanía de Malvinas en el comité de descolonización la oposición tiene que estar ahí acompañando como hacíamos nosotros yo cuando iba al comité de descolonización como secretario de Malvinas o cuando fue Cristina por ejemplo que un año fue ella a hablar allí llevamos a toda la oposición que estaba comprometida con la causa para mostrar que no era un tema de un partido esto es fundamental si Reino Unido piensa que es un tema de un partido va a esperar que gobierne el otro partido ¿no? entonces yo creo y por eso leyes por eso Juan la idea es que se aprueben leyes porque una vez que vos tenés aprobada la ley entonces eso ya está por eso Prodori Duncan no es una ley porque jamás hubiera pasado por el Congreso al revés cuando nosotros hicimos me tocaba a mí en ese momento presidir la comisión como señalaba antes la declaración de Ushuaia frente a las maniobras militares que habían hecho los británicos nosotros invitamos a todos los miembros de la comisión de relaciones exteriores de diputados y senadores de todas las fuerzas políticas y estuvo Ricardo en aquel momento estuvo Justiniani estuvo Pinedo estaban todos los sectores y firmamos un acuerdo llamado acuerdo de Ushuaia que se votó por unanimidad en las dos cámaras respecto de Malvinas porque eso es lo fundamental que estemos todos a tal punto que cuento la anécdota de que cuando nosotros llevamos una propuesta de declaración para presentar ahí en Ushuaia y en aquel momento nosotros el más oficialismo era Ricardo González que era parte de la oposición me dijo nosotros no vamos a firmar la nota que ustedes nos hagan vamos a discutir una propia y demás entonces yo rompí la mía que era la propuesta nuestra y le dije mira yo no yo digo ninguna propuesta no tengo que leer la tuya yo firmo antes de que la hagas firmo la tuya porque voy a estar totalmente de acuerdo con lo que vos digas se mató de risa y me dice habrá que tener razón estamos tan ejercitados en esto de oponernos pero en esto vamos a estar todos de acuerdo y al final por supuesto casi lo estuvimos me parece que eso es decisivo y es fundamental el compromiso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Quindas es tratar es muy difícil porque Argentina no tiene tradición yo te conté una la de la política de Estado que es la de la plataforma continental te comento otra de política de Estado que fue importante el tema de la identificación de los soldados caídos combatiendo Malvinas o sea también empezamos nosotros continuó el gobierno de Macri y ahora estamos en la segunda etapa nuevamente cuando es así yo creo que hay mejores condiciones como para que nosotros tengamos éxito en lo que nos planteamos vos mencionaste esto que de alguna manera es gracioso que cuando presentamos constantemente nuestro reclamo de soberanía por Malvinas y vos mencionaste había una fuerte empatía con los países de África de la Unión Africana que tienen el colonialismo muy presente en su historia reciente estamos hablando de una descolonización que no llega a los 100 años todos esos procesos de descolonización de África Medio Oriente y esta cosa del Reino Unido que siempre como que tropezaba tropezaba con el mundo porque me imagino que les debe ser muy difícil tratar de justificar lo injustificable que es su presencia a 12.000 kilómetros de la isla de Gran Bretaña un tema que me parece que es interesante asumar y está bueno ver la perspectiva desde la Secretaría de Malvinas que forma parte de nuestra Cancillería el Brexit este año se formalizó este entendimiento y el bloque de la Unión Europea firmando un acuerdo de libre comercio pero que los territorios británicos de ultramar como así lo llaman ellos quedaron excluidos ¿cómo impacta el Brexit a la hora de discutir Malvinas? Bueno, yo creo que en general son dos cuestiones una es el Brexit que yo creo que impacta fuertemente en el compromiso de los países europeos de apoyar la política colonialista británica te voy a dar un solo ejemplo que vos lo conocés el caso de Chagos y el estado de Mauricio cuando fue la votación ya había habido una votación para enviar a la Corte Internacional de Justicia pero cuando fue la votación después del fallo de la Corte Internacional de Justicia pidiéndole exigiéndole a Reino Unido que en seis meses le devuelva Chagos a Mauricio perdió Reino Unido 114 a 6 6 países lo votaron nada más de esos 6 países solamente un europeo Hungría entonces está claro si uno mira la votación anterior y esa segunda votación de que hubo un corrimiento de países en la votación y me parece que uno de los elementos del corrimiento es el Brexit se genera menos compromiso por no decir que hasta en algún caso no solo menos compromiso sino también cierta mirada de bueno arreglate solo ahora te vas de la Unión Europea arreglate solo un ejemplo de eso también es Gibraltar España exigió que para firmar el Brexit el caso de Gibraltar se discuten bilateralmente no con la Unión Europea sino bilateralmente entre España y Reino Unido y hoy tenés la situación de que si vos sos ciudadano británico vas a Gibraltar que es británico pero tenés que presentar pasaporte si vos sos ciudadano francés y vas a Gibraltar no presentás pasaporte es decir Gibraltar que luego dentro de la zona Schengel y eso va a generar una situación distinta no sabemos cómo va a evolucionar pero está claro que se empieza a resquebrajar esa relación y lo mismo pasa ya no solamente esto que es la cuestión más política que es el Brexit sino el acuerdo de libre comercio entre Reino Unido como decías vos y la Unión Europea donde quedaron afuera los territorios de ultramar y textualmente dice Malvinas y Organs y San Luis del Sur que quedan afuera cómo va a impactar es un proceso que lo estamos viviendo uno no sabe cuál es el camino y qué va a pasar puedo decir las dos cuestiones bueno puede ser que Reino Unido como se quedó sin un montón de cosas entonces como dijo más o menos hace dos semanas Boris Johnson entonces quiere hacer una potencia militar y para eso se una base militar muy importante Malvinas como lo es porque él mencionó Malvinas Gibraltar y justamente Diego García no hay creo que Ascensión en otro momento no mencionó otras cosas más que son las cuatro bases militares más importantes que ellos tienen o cuatro de las bases militares no son las más importantes pero son cuatro de las más importantes entonces bueno vamos a estar no sé cuándo se pasará esto pero viendo la semana próxima ejercicios militares misilísticos nuevamente de Reino Unido en Malvinas hemos hecho hoy la protesta nuevamente y Boris Johnson dice es una base defensiva ¿defenderse de qué? si Argentina ha dicho una y cien veces y aparte las condiciones objetivas así lo muestran de que el único camino es la paz es la diplomacia y es el diálogo entonces si no es para defenderse ¿para qué es? bueno es justamente para mostrar la prepotencia militar ¿no? el poderío sobre la Antártida y el acceso a la Antártida para mostrar el control del corredor bioceánico para mostrar las riquezas que ellos expolian de nuestra región es ese el sentido y para lo que ¿cómo se llaman ellos ahora? Reino Unido Global la estrategia nueva es el Reino Unido Global también no somos más de la Unión Europea pero estamos en todo el mundo somos el mundo ¿no? ¿y qué son? bueno de los 17 de las 17 situaciones coloniales que quedan en el comité de descolonización 10 son británicas una es Gibraltar y 9 son islas entonces Gibraltar hace las veces de una isla porque controla el acceso a Mediterráneo entonces su mirada de su presencia en el mundo es la del siglo XVIII XVII XIX control de los mares a través del poderío incluso el discurso Boris Johnson habló de aumentar 45% las ojivas nucleares en contra de los tratados de no proliferación de armas nucleares entonces bueno realmente tienen una mirada insisto yo creo que el mundo ya le dijo que no y que es una mirada que en un mundo multipolar va a ir perdiendo presencia para finalizar un poco y quizás para que le puedas hablar de forma directa a quienes nos están escuchando cuál es el camino a seguir en Malvinas cómo cómo vamos a tratar de transitar de alguna manera este 2021 y estos años subsiguientes cómo seguimos con esta historia que es por demás muy interesante y que vemos que estamos en un contexto internacional fluctuante dinámico sí yo creo que el contexto internacional presenta dificultades pero también presenta oportunidades como la del Brexit que hablábamos recién pero también América Latina mostró este último año que a pesar de que cambiaron ideológicamente muchos gobiernos de la región cuando Argentina pide el acompañamiento lo consigue porque es casi una cuestión de principios para los países de América Latina ¿no? este hay aparte hay un hecho que me parece que es para mirar y está vinculado a lo que hablábamos recién de la Atlántico Sur hay un mundo mucho más multipolar si estuviéramos en un mundo con una sola potencia hegemónica bueno lo que va a pasar depende de esa potencia cuando es multipolar ya entran a jugar muchos otros actores y muchos de esos países poderosos de la multipolaridad apoyan a la Argentina o tienen una mirada como los de la Unión Europea crecientemente de menor apego a Reino Unido entonces me parece que en un mundo difícil todavía muy desigual donde los que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad se arrogan la posibilidad de no aceptar las resoluciones de Naciones Unidas mientras que los demás son castigados si no la aceptan Argentina tiene oportunidades pero todas esas oportunidades exigen que tengamos políticas de Estado uno dice bueno pero eso es un utópico en Argentina si tenemos y no aprendemos a ciertas cuestiones miremos para alrededor sobre ciertos temas los países tienen en algunos casos políticas de Estado que independientemente de cuál sea el gobierno de turno se sostienen en el tiempo y eso es lo que permite el éxito si no volvemos al péndulo y eso nos impide poder avanzar así que yo soy optimista cuando uno me dice bueno pero quizás lo ven nuestros hijos nuestros nietos no yo estoy dispuesto a vivir hasta que veamos que la bandera argentina vuelva también a nacirlas no me cabe duda que lo vamos a lograr porque es verdad que el colonialismo algún día va a terminar ¿no? vos decías hace 100 años hace 100 años la mitad Juan la mitad de la humanidad no podía elegir sus gobernantes porque lo elegían las potencias dominantes y de esa mitad el 80% era británico ¿sí? y se fueron descolonizando y quedaron estas 17 y estas 17 la más importante es Malvinas yo soy San Luis del Sur entonces lo vamos a lograr sin lugar a duda se trata de tener las políticas para lograrlo lo antes posible bueno nos quedamos con esas palabras que es de alguna manera el espíritu que nosotros queremos transmitir desde el museo también ¿no? por eso esta idea de mirar esta historia larga de Malvinas y este compromiso con la descolonización a nivel mundial y ante todo embajador agradecerte tu presencia en este ciclo en esta presencia virtual en el museo así como también la presencia material en el museo y también entender ¿no? que estas políticas de estado no solamente sostener en el tiempo sino generar estos espacios de articulación en todo el estado nacional ver el estado nacional como uno solo y por eso nos pone muy muy felices tener nuevas inauguraciones y una puesta en valor de la muestra museográfica del museo pero en articulación con la Secretaría de Malvinas digamos el Ministerio de Cultura y nuestro querido museo así que de nuestra parte muchísimas gracias por tu presencia yo me voy a despedir Juan mandándote un abrazo y felicitándote por el laburo que hacen pero fundamentalmente mandándole un abrazo a Agargo mi hermano mi amigo Agargo Esteban con el que tenemos la misma pasión no futbolística que no coincidimos en ese punto pero en el resto de las pasiones por supuesto que sí y fundamentalmente en la pasión por Malvinas y realmente desde que está Agargo en el museo uno ve en esto hasta en la línea del tiempo recuperar las invasiones inglesas la 2065 y tantas cuestiones que ustedes han logrado recuperar incorporar ahí la muestra por Antártida que estamos a punto de hacer y la el mapa de la plataforma continental argentina y todo lo que han hecho ustedes cotidianamente es fabuloso así que termino mandándote un abrazo grande a vos Juan y especialmente a mi querido amigo hermano Elgar que seguro que nos está viendo en este momento así que le mandamos un abrazo y un saludo a nuestro querido director del museo así que bueno damos por finalizada esta charla digamos esta transmisión seguro que quedaron más cosas en el tintero que quizás en otra oportunidad retomaremos los esperamos el próximo viernes por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur hasta pronto abrazo ¡Gracias!